Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Yokei Boss Blasters y muchas gracias Por todo el apoyo que le dais Y vamos a ir a Spendekai que tengo ganas de abrir monedas Esa fuerte a ver si me sale otro jefe tío Porque molaría mil, a ver cuantas monedas se pueden poner hoy Hoy puedo tener 6 tiradas Pues mira perfecto porque tengo 6 medallas de estas De fuerza así que Vamos a darle duro a ver que nos sale Venga partida balada Oh doradito, doradito Vámonos Como a león Vámonos chaval Y ese segundo premio ¿Cuál es el primero loco? De esta forma eres todo un anfitrión, juro lealtad a ti Sé que como a león lo puedo sacar evolucionando A A comasán vale Pero es que como llevo el comasán ese Parece que se nos evoluciona Porque no me sale ningún momento para evolucionarlo y nada chicos ¿Quieres el apodo? No Pues igual este es mejor que el Que comasán ese eh Habrá que mirarlo tío Habrá que mirarlo Oh Y encima vale para legendarios Bien, 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 bien Felizonte ha guardado la medalla Vale, muy bien, felizonte Que no tenemos tiempo Que tenemos muchas de estas que abriré No me rayes A ver, esto va a ser un objeto seguro Ah no, estos son todos yokais Un cimbrón en serio ¿En serio? ¿Un cimbrón? ¡Cimbrón! 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 Que vaya voz de mierda que tiene Tío Quiero darle un motelón Lo que no quiero ni meterlo en el pendecai Tío O sea En el medallium Que diga Tengo ya no sé Como cinco tío O sea Da marco bueno Oh Ojito 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 Otro robonían tío Otro robonían ¿Qué pasa? Que no hay más yokai en el mundo tío Dame uno que no tenga Creo que es el tercer robonían Que tengo ya ¿Sabes? El tercero chaval Venga afuera Hoy no es mi día de suerte Hoy nos ha salido el este Pero poco más nos va a salir Al paso que va Ahora me saldrá un pepino Verá Y es Azulito Buf Tercer premio Ya verás El cimbrón otra vez Bueno Por lo menos Globqueo no lo tengo tío No es un No es No es No es que sea Uno para tirar cohetes Porque es bastante Meh Pero Tío No lo tengo No lo tengo Así que por lo menos Mira Rellenamos por lo menos La medallium tío Aunque sea ¿Sabes? Que sea igual Vale para legendario Vale esto para legendario Este es un legendario mojón Vale nos quedan dos chicos No me lo puedo creer No me lo puedo Porque va a salir mojón ahí va Bueno Verás Un globqueo otra vez El pesqueroso tío El pesqueroso Que también lo tengo 20.000 veces Va venga Me tiene que ser un primer premio ahora tío En la última me tiene que ser un primer premio No puede ser que vaya a malgastar todas estas monedas Moloncias En porquería tío Por favor Por favor Estoy por no abrir este El otro día Porque hoy estoy teniendo muy mala suerte Pero bueno Vamos ahí Bueno Puede ser algo bueno Puede ser algo bueno A ver Yes O puede no serlo También puede no serlo Madre mía ¿Me hago un equipo de Robonians? Tengo cuatro Robonians ¿Me puedo poner un equipo entero de Robonians? ¿Eh? O sea What? Quiero darle Mira Le iba a poner un monte de que era en plan de tu madre O algo así ¿Sabes? Pero No paso Tío Tío En serio En serio Lo único bueno que me ha dado es un coma león tío Un coma león Que seguramente va a ser rango que D O algo así O A A lo mucho Porque no creo que sea rango ese ni de broma ¿Qué es el coma león este? Venga va Va este Rango A ¿Ves? Los atributos aumentan de estar en peligro Vamos Lo mismo que el coma san Creo que me voy a quedar con el coma san ese clarísimamente De todas Todas Chaval A ver que puedo aprender Recuperación y demás Es que he aprendido lo mismo y todo tío Pues no merece la pena Me quedo con el coma san ese y ya está Eh Tengo pensado hacer una partida en fantasqueletos Para intentar conseguirme al Jibanyan ese ¿Vale? Pero De momento No lo tengo todavía Me tiene que llegar ¿Vale? Me lo he pedido Porque así de paso Pues en mis ratos libres Me jugaré a fantasqueletos Pues porque me apetece ¿Vale? Últimamente me apetece mucho a los yokai Y mira Así juego a ese Pero Eh Lo pondré sobre todo Pues para intentar sacarme aquí el Jibanyan ese Lo encontré súper baratísimo Lo encontraba en Amazon a 10 pavos Y eso es como Ja 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 Venga tira para adentro ¿Sabes? Porque he estado mirando en tiendas de segunda mano de más Para intentar conseguirlo Y conseguirme al Jibanyan ese Y eso Están en todos lados A 30 y pico Incluso de segunda mano Es como De bar loco He visto ahí en Amazon Nuevo a 10 pavos Y digo mira para adentro Eh Así que nos sacaremos al Jibanyan ese Con lo del Coliseo ¿Vale? Pero Lo que no sé es si el Jibanyan ese Cuando me pase el juego Podréis ponerle el traje del Jibanyan B Porque por lo visto el Jibanyan B El que va con Con la ropa así como de cazafantama Está rotísimo tío O eso parece Así que No sé muy bien si me va a dar de mucho El Jibanyan ese Pero bueno Vale vamos a ir a historia Y vamos a ir a pegarnos ya Con lo que nos toca Me he hecho aquí yo esto Que era el diamanteleto este Es que al final Si os fijáis Los jefes estos del Jokai este Son recolor todos O sea el de Boralmas Es el El otro Pero con otro color El Rubeo J Seguro que también tiene otro color ¿Ves? Aquí está el Este Que es lo mismo Pero con oro Después con diamante Es como Pero ¿Qué pasa aquí tío? Todos los Todos los jefes son iguales Pero con otro color Lo demás que hacen lo mismo Lo mismo Pero bueno Vamos a enfrentarnos ya Con murmullamasa Que este sí que Este sí que no es un recolor Chicos Este va en serio Así que A darle duro Le subimos un poquito de volumen Que no escucho aquí una mojona Venga Sí, sí La victoria es nuestra Venga Vamos ahí A saldar la hinto ¿No? Del bichardo Míralo 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 Es mafioso Tío ¿Qué es esto tío? ¿Qué clase de jefe Rancio es esto tío? Vale, vale, vale Lo tenemos ahí al lado Así que Mira, ya tenemos aquí un centinojo Para dar por saco Si es que siempre tenemos Que tener alguno Venga Machaca Para tu casa Va a recordar Machacasaurio Vale, pero aquí El machaca El machaca A ver, pero aquí Nada, nos vamos a ir directamente A por él Lleva como escolta Lleva uno al lado Ahí como A ver, no Simplemente es que está Pasando por ahí el otro Y ya está No tiene más Pues mira, nos va a pasar Primero esto Ahora ya está Con este fuera Nos vamos a por el jefe Voy directo, eh No me voy a andar con tonterías Porque si no luego La misión se nos hace eterna Tío Aquí, murmullamasa Se me va la pata ¿Ha dicho algo así? No sé qué ha dicho Tío, ha dicho algo raro Madre mía Cuidado, eh Que tiene unas bombas Ricas, ricas, eh Venga, pilla, pilla, pilla Y ahí Mete, mete fino, eh Mete fino aquí, señor Poca broma Que, hostia Le meto ataque cargado A ver Toma, ahí ya vas No, no, no ¿Qué te doy? Madre mía, madre mía No me la lié Le podría hacer El animáximo Pero ya sabéis que me voy a guardar Para luego Para porque Va a salir corriendo Y me quiero sacar Cuanto más Mejor, ¿sabes? Orbe, me refiero Toma A oír, eh Ahora toca correr, amigo Ahora toca correr No corran mucho, no No corran mucho Toma, no, no Venga, soltar orbes ahí Vamos Realmente es una tontería Porque me podría meter El reto ese Y me soltar más orbes Que aquí, ¿sabes? O sea, estoy hiciéndose Una chorra Porque no merece la ver Me está dando la vuelta El desgraciado este Pero bueno, ¿tú te crees? Me he dejado orbes ahí Me cago en la leche Venga, vamos, vamos, vamos Oh, tenemos una G ahí Si la cojo ahora Se me guarda Para el otro escenario Pues, oye Lo voy a probar, eh Hasta aquí, G, no te vayas Si yo pillo esto Y me meto aquí dentro No quiero perder tiempo ¿La tengo todavía? O sea, me sale con el... Les mostraremos Como siempre nos libramos Somos el equipo más fuerte ¿No crees, compañero? ¡Abrázame! Venga, pues Esto es muy creepy y raro ¡Oh, sí que la tenemos! Vamos Pues venga aquí, campeón Mira, chaval Lo que le estamos quitando Yo no digo nada Y lo digo todo Pues el otro día estaba viendo un... Un análisis del juego O sea, me está en Twitter El osito, tío El osito malrollero Toma, si toma el rollero O sea, que esto tiene pinta Que vaya a explotar o algo, eh Vale ¡Oh, osito fuera! El osito está viendo un análisis de... Estaba en Twitter Y me salió un análisis del juego Por ahí de... Una web, no me acuerdo cuál era Y me quedé loco Con las cosas que decía del juego O sea, era una idea de olla En plan de... Fallo del juego La cámara en los jefes No sé qué problema Pero qué cámara en los jefes Si la puedes enfocar Le das al botón Y ya tienes al jefe enfocado Y lo ves todo el rato en la pantalla, tío O sea No sé, me quedé muy loco, tío Era muy ridículo Todo el análisis Vale, vale, vamos por el osito Y sumamos el osito Si no, no lo cargamos Hará algo chungo, ¿sabes? Así como explotar, por ejemplo A ver Que te vaya Sam ¡Toma! Ah, vale Lo que pasa es que si le doy Vale, se pone a llorar Ahí como aturdío Vale, 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 vale Ya veo el punto Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Ah, por Sam Ven aquí, Sam Vas a pillar, compi Wow, que este va a hacer algo chungo Uy, 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 uy Sam, este Estaba liándola muy gorda, ¿eh? Claro, mira ¿Ves? Se está ahí como a llorar En plan de No, sin ti no soy nada Ja, ja, ja Qué bueno, tío Vale, vamos a pillar todo esto Wow, wow, wow Que viene enfadado A por Sam Vamos a por Sam Venga, venga Vamos a por él Que está ya casi muerto Lo tenemos Ya está Perfecto Es vuestra oportunidad Acaba con esto Ya lo he hecho, hombre Ya lo he hecho Ya es un poco tarde, capicachas Oh Estas son muchas orbes Son 2500 Ahí casi nada Casi nada La verdad es que para las orbes Ya lo que voy a hacer Es directamente Consiguirlas fuera de cámara Con el modo este de Del reto Porque es con lo que más te sacas De calle O sea, es con lo que más te sacas Pero, pero, pero Exagerado Así que directamente Paso de ponerme a coger Ahora aquí las misiones Me lo hago fuera de cámara Y ya está, tío Vale, aquí no puedo pasarlo Porque ya sabéis que vamos a subir De rango Así que a ver qué tal Por cierto, no me acuerdo Si cambié Fuera de cámara La apariencia del Del cuartel blaster Por fuera Porque se podía también Guardar por fuera Y no me acuerdo Solo guardamos por dentro Lo cambiamos por dentro, chicos A ver Qué pasa aquí Hemos captado a todos Orbesitas para todos Wow Nos hemos llevado un puñado De orbes, eh Vale, muy bien Cristal guapo Esencia oscura ¡Tachán! Tenemos Oh Mejor contra Cotiterror Pues mira Nos podríamos echar una pelita Contra Cotiterror Pero no lo voy a hacer ahora A ver ahí Total Cotiterror Me la ha cargado ya 80.000 veces Han hecho un buen trabajo Con ese murmullamasa Dicho esto Les han descalificado De la final del torneo Por supuesto Es una pena Sin duda He de marcharme Pues ala Que se vayan Otro Estados Unidos Pelotón Siento que os hayan Descalificado Del rey de los blasters Sin embargo Esta vez He analizado Vuestras acciones Mientras luchabais Con murmullamasa Habéis demostrado Ser los blasters Más blasters De todos Vaya Yo quería Todas esas Chocobarritas Gigantes Y eso Se las dos Blanditos Disculpe señor No sé si Lo están Si lo están Entendiendo bien Ya veo Hombre Ellos querían irse De viaje Mi plan Ha funcionado Oh Quiero algo Es un whisper En plan Se parece Es escalcado Es como el Como el pop y fresh De los cazafantasmas Pero Pero en plan whisper Malo malo Maligno No sé que va a ponerle Le pondré la de whisper Pero en plan malo Yo que sé Próximamente En Yokai Wash Blasters ¿Los otros equipos Blasters No pueden con este? Por fin ha despertado Un terror enorme Acecha en pesadilla súbita Si se ha despertado ¿Puedo volver a dormir? Lucharé en sueños Capítulo 10 Vamos, vamos Yokai Wash Blasters No te pierdas La batalla Blasters Definitiva Bueno, bueno, bueno ¿Es la batalla final De verdad Miau? Hostia, que nos pasamos el juego Tú Que nos pasamos el juego Loco ¿Qué dices? Hostia, chaval Ay Ay ¿Qué? ¿Seguís alicaídos? Seguro que es por Haber sido descalificado Desde los Blasters Sí, ha sido un golpe Muy duro Oh, oh Alarma ¿Sí? ¿Y ese sonido? Nunca lo había oído ¿Cómo? Es la señal de alerta Blasters Solo puede usarse En caso de auténtica Emergencia ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo sabe, Graffy? Eso no importa La cuestión es que Debe de haber Pasado algo grave Es una emergencia, pelotón Y de ahora mismo A la sala de mando Chaval ¿Tantocho es el bicho este? Vamos, vamos Yo que hay Los Blasters Vamos ahí A por el Whisper raro ese El Whisper gordote Hemos recibido una alerta Blasters Tengo las coordenadas La transmisión viene De Florida Blanca Sur Señor ¿De Florida Blanca Sur? Pero justo ahí ¿Qué le pasa a Graffy? Está como... No sé qué está haciendo Al final del torneo Del rey de los Blasters Sí, pero déjame Comprobar la cámara Del torneo Para estar seguro Uy, están todos Hechos polvo, chaval Salí más aquí Seguí antes Remolinos ¿Está todo? ¿Todo el mundo bien? Allí solo están Los antiguos ganadores Del torneo ¿Qué pasa? Pero entonces ¿Por qué? Porque enviaron La alerta a Blasters Quizás necesiten Que los rescaten ¿Qué queréis hacer? Vamos, vamos, vamos Ayudarlos Claro está Pelotón a Florida Blanca Sur Ya Bueno, 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 bueno Que se lía aquí Parda, ¿eh? Yo sigo aquí con mi aura Eh, a ver Mándame misiones Uh, chaval Historia Vale, el capítulo nuevo Vamos, vamos Ayuda a tus contrincantes La peor emergencia Blaster SOS ¿Qué ocurre en Florida Blanca Sur? Uh, nivel 36, ¿eh? Ya van pidiendo nivelito ¿Eh? Poca broma Y yo tengo que conseguir Mejor vez para subir niveles aquí, ¿eh? Que a ver Tengo 25.000 Pero todavía falta mucho ahí, chicos Venga Si acabamos este En teoría A partir del capítulo 11 Luego puede que este no sea el último Es cuando puedo usarlo en la sala VIP Y ahí puedo usar una Desprendeca especial Y no sé qué movidas raras Pero bueno Venga, vamos ¿Pero dónde está todo el mundo? Eso digo yo ¿Qué nini Cristo, tío? Shownian se ha desmayado en la entrada De la estación sur Vale, ahí lo tenemos Pen, 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 pen ¡Qué guay, tío! Me mola, eh Me mola esto Porque aquí voy a demostrar Mira, son como Petisusto Petisuis Venga, ¿quién da? Venga aquí, Petisusto Son como Son Son Whisper gordotes, tío ¡Cómo mola! Dios ¿Hemos ayudado a Shownian? Ay, Dios Que se me va la pinza hoy Estoy merecido por tu ayuda Arigato Ah, pues muy bien Informe, rescate En Hospital Fortuna ¡Oh! Vámonos Vámonos Hospital Fortuna está al noreste Rápido Vale, voy, voy Estaba cogiendo los estos Me cago en la leche No me dejan ni Ni pillar los estos Los orbes Yo quiero mis orbes Me cago en la leche Venga, vamos, vamos, vamos Estamos cerquita ya Pen, 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 pen Pen, pen ¡Cómo mola la musiquita, tío! En plan tensión a tope Venga, vamos a por esos ¡Hala! ¿Me he cargado estos de un tirón? Ah, no, no Vale, como se habían parado otros de la vez Cuando me he pegado Me he quedado todo loco ¡Pillad, pillad! ¡Michejos! Se mueren más rápido que todas las cosas, chaval ¡Ja, ja, ja! Se mueren casi solos, ¿sabes? Venga, pillad ahí Toma por saco todos ¡Qué patético soy! ¡Qué vergüenza! Pues un patito Un poquito así, Benotto ¡Hijo mío! Déjanos a nosotros el resto Gracias, amigos Venga, Benotto Que eres un pringui Que tienen que venir aquí ¿Tanto os han descalificado? Sí, sí Pero aquí el mejor El mejor soy yo, chaval El paseo marítimo está al sur, hombre Pues, hombre ¿Dónde va a estar el paseo marítimo si no? ¡Ja, ja, ja! Al norte no va a estar el paseo marítimo, ¿sabes? Venga, vamos Por aquí, por aquí, por aquí Sigue, 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 sigue Ahí estamos Ya lo tenemos ahí abajo Está al lado del hotel No, no, está en un hotel Lo de aquí al lado No me acuerdo qué era, tío Venga, vamos por aquí Y ayudar ¡Vamos! ¡Ah, guay! Sí que me he cargado a tres, ¿eh? Pero como si nada, además Como quien no quiere la cosa, chaval ¡Qué bueno esto, tío! En plan caza fantasmas ahí a tope ¡Ja, ja! Esto sí que caza fantasmas de verdad, tío Bueno, me faltaría el, el, el El Jibanyan Bs, ¿sabes? Para petarlo ya a tope En recién no necesitaba ninguna ayuda ¡Eh, no tienes abuela, eh! Es que no necesitabas ayuda Me cago en la leche Pelotón, rescata la entrada A la estación norte ¿Otra vez? Pues nada Otra vez para allá, tío Venga, va ¿Esta cómo se llamaba? No me acuerdo, tío ¡Ay! Y el mamí hizo gracia el nombre otro día, tío Pero no me acuerdo cómo se llama ahora ¡Gopeta! A ver, chafardilla o algo así No me acuerdo La cosa que, algo de chafar Que me acuerdo yo Vale, tenemos que ir por Aquí arriba Tenemos que ir por aquí arriba Que si no, no nos dejan ir Pan, pan, pan Lo digo porque por aquí está el pasillito este Que de normal podríamos pasar por ahí Pero como aquí no están los Las calles estes interiores Pues no te deja ir O sea, las calles estes interiores Acá viene el Yokai 2, por ejemplo Que te podrías meter por ahí Bueno, y en el 1 también Pues aquí no están Así que por aquí no podemos entrar Tenemos que ir por la calle principal Que es un poco ñen Pero bueno, es lo que hay, chicos Madre mía Está bien porque me estoy inflando a orbes Ahí con la tontería Bueno, tampoco inflando Porque llevo 500 y pico Pero bueno Chafarina No era chafardilla Pero bueno, era casi, casi León, ¿estás esperando en el parque rompeolas? Pues que me acuerdo yo ahora Donde estaba eso Vale, oh, oh, oh Esto no se queda ahí Esto no se queda ahí Además que por aquí Tampoco podemos pasar, ¿sabes? Porque tampoco podemos pasar a la estación Vale, 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 vale Vamos a pillar este orbe Ay, ay, que se me cansa el pelirrojo Venga, que tú puedes Por aquí Vale, ya nos ha puesto la marca Vamos para allá No voy a cargar ni la habilidad Porque total Generalmente cuando la he hecho Se lo va a comer solo uno Para que voy a estar ahí cargando la habilidad Vamos a esperar a que se cargue ahí la... Ahí estamos Venga, vamos Ups, por aquí mejor Por aquí mejor que me conozco ya el yokai Luego voy a intentar ir para la derecha No voy a tener camino Y voy a tener que dar toda la vuelta Como un subnormal Así que mejor no Venga, vamos, vamos, vamos Madre mía, sí que está lejos, ¿eh? Este no lo podrían poner más cerquita, ¿no? La música mola un montón, ¿eh? La música mola un montón En plan tensión ahí Misión imposible a tope Parece que estemos robando un banco o algo Venga, vamos, vamos Que esto me va a pillar, mira Venga, salid todos los que queráis Vaya por Dios Han salido por otro lado, ¿sabes? Han salido por otro lado Han salido por arriba, tío No me lo puedo creer Qué mala suerte tengo, chaval Yo que he dicho Venga, voy a gastar mi máximo Que así me salen por ahí Los reviento a todos y pa, 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 pa Pues no, me han salido por otro lado Venga, afuera Bien, bien, bien Así los niños se han cargado todos ahí como si nada Seguro, parece habéis salvado a todo el mundo Buen trabajo Estoy muy agradecido Alguien absorbió mi fuerza A ver, ¿qué me dice? Mmm, el mismo problema Bueno, mejor regresar Bueno, o sea que a todos les han absorbió la fuerza Mmm Por aquí no puedo regresar, tío Que hay un muro ¿A dónde quieres ir, Sinfonía? ¿Qué tan tonto? Aquí, mira, voy despacito Mira, no, espérate que nadie dices Vamos a pillar estas orbes Y así eso regresamos, ¿sabes? Hay otra vez que se me olvida siempre, tío Yo no me pondría lo de cansarse, ¿sabes? No le veo sentido realmente a esto, ¿sabes? Lo de cansarse Porque al final, total Si es que lo único que vas a hacer es pararte todo el rato Porque vas a ir siempre corriendo, ¿sabes? Vaya por él, la puedes abajo Pues ya no, la pillamos, ¿eh? Ya el paso que va Venga, sí que la pillamos ¡Ja, ja! Me han salido cinco segundacos Vale, vale, vale Pues estoy todavía rayado Llevo todo el vídeo rayándome la cabeza Por la mojona Que me ha salido en las medallas esas de fuerza, tío O sea No ha sido el comaleón Y el resto todo repetido, tío Menos el bloqueo Que es como, bueno, vale Pero todo repetido, tío Que tengo cuatro robonían Que es como No necesito cuatro robonían, tío Para absolutamente nada, ¿sabes? Necesito cuatro malditos robonían Me cago en la leche ¡Uf! Bueno, ya hemos rescatado al otro equipo Sí, al otro Eh... Dicen que alguien les robó su poder ¿Qué diablos está pasando? ¡Uf! 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 ¿Pero qué? Esto... Alguien ha interceptado nuestra línea de comunicación, señor ¿Esto es el bicho este? ¡Malo, malo, malo! No sé qué vamos a ponerle, chicos Vale, tiene la misma voz que... Que... Que el... Que el... Que el whisper Encantado de conocerte Soy cremaligno ¿Eh? ¿Ha dicho cremaligno? La transmisión parece venir del Yokai One Ah, pensé que lo decía Gracie Sé que es un poco repentino Pero tengo que hacer un anuncio importante A partir de hoy Seré el dueño y señor de este mundo Miau Miau Que se cree que es Hasta ahora todo ha ido justo como lo planee Primero les di a los Yokai Mis malvaviscos mágicos especiales Creando muchos Yokai frenéticos Esa era la fase 1 Es el responsable de convertir a los hermanos No con babamandra Los blasters entraron en... Entraron luchando con los Yokai frenéticos Ah, no, entrenaron Esa fue la fase 2 Porque... Ah, porque... Y los blasters que se fortalecieron y participaron en el torneo Eh... Reunir ese poder para devorarlos después es la etapa final Vale, pues muy... O sea que los entrenó para que se pusieran fuertes Y luego robar el poder Torneo, no te referirás al incidente del rey de los blasters, ¿no? Eres obvio, tío Entonces si no nos hubieran descalificado al principio Habrían devorado nuestras fuerzas igual que a esos otros equipos Remolinos, ha faltado poco He podido acumular mucha fuerza hasta ahora Con todo lo que he dicho Ya deberíais entenderlo Si os oponéis a mí ahora Lucharéis contra todos los blasters Resistirse es inútil Someteos discretamente a mis órdenes Malo, malo, malo Le pongo una voz un poco distinta a la de Whisper, ¿eh? ¡Qué maligno! Ese sí que da miedo Tal y como esperaba, se parece a mí Aunque sin mi intelecto ni más atractivo Hoy no me sale muy bien la voz de Whisper, ¿eh? Tengo la garganta un poco chunga No pienso permitir que ese patán se salga con la suya ¿Qué? ¿P-patán? ¡Oh, qué shock! Me se refiere a él, no a ti Hasta ahora su plan ha salido a la perfección Pero no es infalible Había un gran error en lo que ha dicho que maligno Dijo que tenía el poder de todos los blasters Pero se equivoca porque aún quedan blasters nosotros Muy bien, entonces vamos a enseñarle el tipo de poder que tenemos, Miau ¿Pero crees que podremos derribarle luchando solo nosotros? ¿Ah? ¿Y este? No os preocupéis, pienso que algo así podría pasar Así que creé una superarma capaz de derrotar al jokais superpoderosos ¡Oh, eso es genial! Aunque hay un problema Tengo todas las piezas que necesito para completarla Pero por más que lo intento, no he logrado completarla ¡Eso es terrible! Llegamos a este punto, solo queda una opción ¡Ir al futuro! Si nuestra tecnología no es suficientemente buena, entonces debemos ir al futuro ¿What? Oh, seguro que el espejo puede ayudarnos Le pedimos que nos envíe al futuro Conseguiremos las piezas que involveremos Y entonces podremos terminar el arma y vencer a que maligna, Miau Supongo que el arma será el traje blaster este ¡Pelotón! ¡Al futuro! ¡Moveos! ¿En serio vamos a ir al futuro, tío? ¡Lol! ¡Qué locurote, chaval! ¡Ya tengo ganas! ¡Hostia, tío! Vale, vamos a hacer... No sé si hacer otra misión porque igual se nos queda un poquito largo Pero bueno, vamos a hacerlo, venga, va A ver, historia Y tenemos, mira, tenemos emision secund... ¡Uy! ¿Qué dices? Hay objetos peligrosos en ya nuevas planetas Úsalo para... ¿En serio? ¿Pero voy con Gracie? Ay, ahora me llama la atención, tío No solo hacer misión secundaria, pero mira, como... Si no olvides, si vamos a la principal seguramente se nos quede muy largo Vamos a esta misión, tío, que parece que vamos con Gracie Y eso me mola O por lo menos que Gracie viene con nosotros Que eso mola también A ver, a ver Pues no, no, viene Gracie con nosotros Me han estafado Las llenas de playitas están plagadas de objetos peligrosos Vale, pues hay que pillarlos Vale, vamos a soltar estas cosas Ah, que eso es una bomba, vale, que bien Y eso también me voy a usar Ya está Ahora ya podemos coger objetos peligrosos Vale, ¿qué tenemos que hacer? Matar Yokais normales y corrientes o algo Vale, pues vamos a ir reuniéndonos poco, ¿no? De aquí En principio yo puedo hacer así ahora Pero el objeto es un coñazo porque tienes que darle con la pantalla Y hay muchas veces que no te lo pillas Vale, esta es la bomba Pero los tengo que cargar con objetos seguros, sí o sí Pues que susto un cáncer Igual no tengo que cargarmelo con objetos Igual me los puedo cargar de normal, ¿eh? No sé Ellos han atacado de normal Los que van conmigo me refiero, ¿sabes? A ver ¿Ojetos para qué? Si me cuenta igual Anda, hombre, objetos, ni cojetos Atacar de normal y ya está, ¿sabes? Y me los cargo con un soplío, mira Objetos Objetos, venga, hombre Pilla y anda Ojetos, dice Anda, hombre Y yo ahí tirando objetos Y pillando objetos ahí en plantos rayados Pensando que tenía que darle con los objetos Que es un dolor porque Podría haber puesto un botón para lanzarlos Pero no, hombre, no ¿Para qué? La pantalla táctil, tío Que entre que estás moviéndote Le das a la pantalla táctil para cagar el objeto y demás Los enemigos ya no están ni en el sitio, ¿sabes? Vale, por aquí Vamos, vamos, vamos O sea, solo tengo que cargarme estos y ya está Y me piro y se acabó la misión ¿De verdad la buena? Porque solo me queda uno Ahora me dice Misión fallida, no has usado objetos O algo así, ¿sabes? Vale, me ha parecido Jokai fuerte, muy bien Vale, 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 vale Vale, todos son de clase defensiva Pero eso dice usar objetos, ¿no? Tengo un rato dándole pa' usar, ¿sabes? Lo único que hace un poco lo que quiere Pues mira, ya me he usado objetos ahí ¿Estás contento o qué? Que no se va a poner esto de aquí, va Uf, casi me matan, ¿eh? Que me van a matar Sailor Nian, ¿qué tal si me curas? Sailor Nian, ¿qué tal si curas? Gracias Madre mía, se la ha tomado con calma, ¿eh? Venga, otro menos No sé que me han pegado ahí Me tienen que haber pegado todos los jokais a la vez Porque vamos Me han bajado la vida Que los flipas, ¿sabes? Muy fuerte Venga, pilla ahí Pero esos son unos mierdes No necesito objetos, no necesito nada Si se les baja la vida solo Si les he hecho un ataque cargado casi se mueren Parece que no se hemos encargado de ellos ¿Ya está esto en la misión? No, tiene que haber más ¿Desde lo que hay en general me se están acercando? Vale, vale, vale Esto me lo creo más, ¿sabes? Porque aumentará un poco Juntoyero El juntoyero Vamos a por el El objeto es por todas partes Tío, así que son grandes, sí Y son tanque, tío Qué pesados Vale, la que no tiene protección Pa, 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 pa Madre mía, tu vida, ¿dónde se ha ido, amigo? En cuanto quite el escudo le pego Toma Ahí llevas Bueno, no lo hemos hecho mucho Pero bueno, da igual Uf, cómo mete, ¿no? Mete muy fuerte esta peña, tío Me ha bajado la vida ahí Como si nada Una hostia, ¿eh? Me quito, me quito, me quito Ya sé que iba a pasar esto Vente aquí, anda Levanta, Silonian Y ya estás Con nosotros Cúrate un poquito Y esas cosas, anda Vamos a pillar algún objeto de estos Que nos puede venir bien Una bomba no me gusta, tío La bomba no me gusta porque Nos puede dejar vendidísimo, tío Venga, vamos Voy a ponerla Porque total Ahí estamos Ahí llevas Wow Madre mía La que vamos metido ahí Venga Juntoyero ¿Por qué se quedan en el sitio? Es una cosa que no entenderé nunca, tío Y muchos me decís de usar Nos matan a todos, ¿eh? La pasada Muchos me decís de usar Me saldrá Lo de la campanita Pero es que lo de la campanita No hace que vengan ¿Sabes? La campanita solo es Si tú te has ido muy lejos del mapa Y ellos están en otro lado Le das y aparecen en tu cara Si haces así Ellos no vienen corriendo a ti La mayoría de las veces Es como Pero bueno Nos hemos hecho la misión igual Parece que las cosas se han calmado Bien hecho, pelotón Perfecto Me voy cogiendo aquí un montón de orbes que hay Todos los objetos peligrosos También han desaparecido Sí, incluyó los que yo tenía Que no eran peligrosos Pero bueno Eso está muy bien Pero ¿por qué ha pasado esto? No, no, no Es genial No queda ni uno Vale, bien En eso tío Razón Razón Misión completada Venga, Cerbero Venga, esto por aquí Me queda ahí Otro más va a pillar Vamos, vamos, vamos Que no se pierda Bueno, te voy a mentir un segundo Podría estar andando si quiero ¿Sabes? Podría así Es que tengo tiempo de eso ahora Tío, va a pillarlo Venga, vamos, vamos Vamos por aquí Y oepa Por aquí he dicho Ahí estamos La musiquita Mola mil, tío Vale, ya Da igual No voy a ir a la puerta Porque no me da tiempo Así que Que se acabe la misión Y fin Vale, pues a la Misión completada Vale Sí, sí que cambiamos La apariencia por fuera Porque esa no es la apariencia Normal del cuartel Ni de broma Vamos Venga, que pocos Que pocas medallitas O sea, que pocos Orbejoni, tío Me da la mojona, eh Realmente O sea, es poquísimo, tío Si me vengo aquí Bueno, igual tiene alguna otra apariencia Algo Renovar No ves Moderno Y moderno, ¿ves? El normal era este así rojo cutre Y este es con más Colorillete Lo único que no tiene más O sea, realmente no he visto Que tenga más diseños Supongo que te lo hará luego En el postgame O lo que sea Pero la verdad es que no me No me apaña mucho ¿Tú qué me quieres contar? Ah, que tengo un nuevo fondo de pantalla, ¿no? Venga, muy bien No lo voy a usar Así que me da igual Me has derrotado Me has derrotado, dice Pues muy bien Oh, espérate Espérate Que igual el fondo es de gracia Eh, ojito Ojito con lo que hablamos ¿Dónde se cambiaba esto de los fondos? Creo que era En opciones, ¿puede ser? No, aquí no es Fondo, sí Fondo Carrera Nieve radiante Ay, pero solo sale nievecita Y ya está No sale, bueno Venga, lo guardo Porque es gracia Y gracia y mola No me gusta tanto azul Pero bueno Imagina porque es un azul Como muy blanco Pero bueno A ver, ¿el teléfono tiene algo? No Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos Espero que hayan gustado mucho, mucho, mucho La verdad es que llevo Todo el vídeo rayado Si me habéis visto más difuso Porque llevo todo el vídeo Dándole vuelta en plan De mi cajo la leche La mojona Que me ha salido En las pendecaes Con las monedas guapas Estas que me podrían haber salido jefes Y me ha salido todo el rato Robonían 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 Y robonían Tío, que como voy a tomar posa Con robonían Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Ya sabéis, dadle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete al canal!